Está bien, estaré ahí a las tres. Mi cabello debe estar perfecto ya que iré a una boda. Muchas gracias. ¿Pelin? No puedo decidir cuál es el que debería usar para la boda, Duygu. Oye, hermana, ¿estás bien? Claro, estoy bien. Estaré mejor después de la boda. Pelín, esta es la boda de Masit y Neriman. Tú ya lo sabes, ¿cierto? Lo sé, pero no solo es la boda de Masit, lo sabes, Duygu. Todos hablarán de esto por años. Nunca olvidarán esta boda, créeme. Cuando termine, todo el mundo comenzará a hablar de lo que sucedió ahí. ¿Qué? ¿Qué te parece este? Las mangas estarán listas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bien, que todo esté listo. Esta es una boda importante para mí. Claro que sí, señor.